¿Qué es? ¿Qué se ve? O sea, yo creo que es reflejo de que te quieres. Y aparte dicen que vive bien lejos, me dice. ¡Ay, ay, mamá! Una vez me dijo eso, me pilló hace muchos años. Que no me conociste. Virgen de Guadalupe. Pero te digo la verdad. ¿Por qué crees que estás tan contenta? Ah, no, claro, eso cuenta. No, pero también tú crees, o sea, la gente que piensa después de 18 años estás ahí arriba del guayo. ¡No, hombre! A ver, está bien cuidado. ¿Qué se ve? O sea, yo creo que es reflejo de que te quieres. Y aparte dicen que vive bien lejos, me dice. No puede ser. Hasta la belleza cansa. Andrea Legarreta revela que casi no tiene intimidad con Erick Rubín. Ya no se me antoja. Al parecer, más de 20 años de casados le está afectando. Pues ya no quiere tener nada que ver con Erick Rubín. Ya no siento nada. En verdad, no me aleja nada. Por favor. Hace algunos días, Andrea Legarreta se habría presentado en el programa con permiso de Pepillo Origel y Marta Figueroa. Y ahí fue cuando reveló la verdad. Y dijo. Wow, de seguro tú y Erick Rubín siempre están juntos y, por supuesto, se demuestran el amor todos los días, confesó Pepillo. Sin embargo, Andrea Legarreta dijo. No, no es verdad. La verdad ya que flojera. Estar todo el día ahí. Ya no me en verdad. No siento que me agrade. Confesó Andrea Legarreta. Y aquí están los audios donde revelan la verdad. Pues ella asegura que ya se siente aburrida de su esposo Erick Rubín. Pues ya no se le antoja y ya no tienen intimidad. A más de 20 años de casados, dice que ya no siente lo mismo por su esposo. Y que ya no quiere tener intimidad con él. Pues no se le antoja. Confesó. Oh, no puede ser. Te presentamos aquí los audios, pero si te sigue gustando el video, por favor, suscríbete. Hola, soy la Feli. Diario tenemos contenido original para ti. Andrea Legarreta llora y revela que ya no siente nada por Erick Rubín. Pues dice que ya no lo soporta. Ha sido lo peor que le ha pasado en la vida. Y que además, ya no tienen intimidad. Ya no se me antoja estar con él. La verdad, más de 20 años juntos no significa nada. Esto fue lo que dijo. Que surge un cierto abandono también a la pareja. Y que no debería. Entonces, claro, llegas, te sientas y sabes qué onda. Claro. Me imagino más adelante un noviazgo con alguien. Ay, qué flojera. ¿No? Debería estar con alguien. Sí. Sí. O sea, ahorita. Sí, la verdad, sí. Lo hacemos porque continúa ese respeto. Pero sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado qué onda, hijo. O sea, seguimos o ya nos arrancamos la cabeza. Claro. ¿No? Ahora, también imagínate, Pepillo. Los dos también están buenísimos, ¿no? Entonces, imagínate en la noche cuando están medio enojados. Te vas a dormir y ves a esta en calzones. O ves a Erick en calzones. Sí, te reconcilias, ¿no? Sí, te dañanas de hacerle así con la patita. Ay, ya, perdóname. No me reconcilio contigo, pero sí con tu cuerpo. Exacto. Para que volteas para el otro lado y dices... Ay, ya me acuerdo que si se siente y estuviera gordo, malechón, ya no te acostabas con él. No. Yo te voy a decir una cosa. ¿Y eso qué? Es la más real. ¿Qué es lo que hiciste? No está mintiendo, la conozco y no está mintiendo. Me encanta a mí la belleza de... O sea, me gusta ver un hombre que está bien cuidado, que se ve que... O sea, yo creo que es reflejo de que te quieres... Y aparte dicen que vive bien lejos. Esforzamos porque continúe ese respeto. Pero sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado... Está bien cuidado. Es bueno. Que se ve que... O sea, yo creo que es reflejo de que te quieres... Y aparte dicen que vive bien lejos. Andrea Legarreta especificó que ya no siente nada por Erick Rubín y comenta... Ya no se me antoja, lo siento, mientras Erick sollozó. Y por supuesto, con lágrimas en los ojos, detalló lo que pudiera haber sido. Ya no se me antoja, ya no quiero saberlo. Así fue como sustituyó esto y se presentó con Pepillo para decir su verdad. Te invitamos a que te suscribas, dale manita arriba y por supuesto, déjanos tus comentarios, comparte con tus amigos para que también se enteren. Por fin, Andrea abre los ojos y Eja Erick Rubín.